Gonzalo Castillo va en serio por la nominación presidencial de su partido, pero ¿qué motivó, qué hizo que Gonzalo tomase esa decisión? Un análisis nos da a entender que no fue un asunto económico y ni siquiera político. Pero entonces, ¿qué fue? Debate que dejo a todos ustedes. ¿Debió Claudio Camaño Vélez aceptarle un nombramiento, un decreto al presidente Luis Abinader? Como ya muchos de ustedes saben, esta taza está hasta el fondo porque no quedó una sola gota de la textura, el aroma, el sabor de Mi Café, un proyecto dominicano que se expande en Estados Unidos, donde chilenos, venezolanos, argentinos ya están conociendo este sabor. Y si tú estás en República Dominicana, llama o textea al número que ves en pantalla ahora mismo para que conozcas el sabor de Mi Café. Cuando abordamos, analizamos a las figuras de poder, tomamos en cuenta las variables económicas, las variables políticas, pero casi siempre dejamos fuera el ámbito de lo humano. Y para comprender por qué Gonzalo Castillo tomó la decisión férrea de volver al ruedo por la nominación de la candidatura presidencial de su partido, es precisamente al ámbito de lo humano a donde tenemos que viajar o ir. Porque, digamos, para muchos, en términos políticos, Gonzalo no tiene nada que ofrecer. Fue una figura que quedó destruida tras este proceso porque la valoración social del mismo es pírrica por el hecho de que la gente lo considera como una persona mentalmente no apta para manejar la cosa pública. Pero primero, tenemos que recordar que cuando Gonzalo Castillo le anunció a todo el país que reconocía el triunfo de su, digamos, de su competidor Luis Abinader, lució como una persona tranquila. Pero aún más tranquila y sosegada pareció cuando lo vimos al otro día caminar por el Mirador Sur en pantalones cortos y con una gorra. Parecía un individuo que se había quitado de encima un peso que en verdad no podía llevar sobre su lomo. Ahora bien, después de esto, Gonzalo, pues, hace causa común con Abel Martínez y decide apoyar al alcalde de Santiago en su pretensión de llegar a ser el candidato del PLD. Pero hace más o menos dos meses, Gonzalo da un punto de giro, digamos que sale de ese compromiso y asume su propio proyecto. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es eso que no es político? ¿Qué no es económico? ¿Y qué hizo que un Gonzalo Castillo que había tomado la decisión de no volver a meterse en política, cambiara de opinión y asumiese entonces la meta de volver a ser el candidato del PLD en una situación mucho más difícil? Porque ahora él no cuenta con los recursos del Estado. Ahora cuenta con los de sus bolsillos, ¿no? Y de los empresarios que quieran apoyarlo. Señores, yo dije ahorita, acostumbramos a pensar en lo político, acostumbramos a pensar en lo económico y dejamos siempre fuera lo estrictamente humano. Y lo que ocurre es que la chispa por la cual Gonzalo Castillo quiere volver a competir no es otra más que simplemente quitarse esa impronta de penco. Sí, señores, así como lo están escuchando, Gonzalo Castillo vuelve a competir por la presidencia en su partido o deberá ser, digamos, el mandatario de República Dominicana porque él quiere dejarle claro a toda la sociedad que él no es un penco. Gonzalo, que tiene serios problemas disléxicos, pero tenemos que decir que eso se trabaja de la mano de expertos. Yo no sé si Gonzalo Castillo ya contrató a un grupo de psicólogos cognitivos que le ayuden a mejorar o sobrepasar esa curva que le sirve de obstáculo. Ahora bien, lo que sí es cierto es que su motivación no es ni siquiera llegar a ser presidente. Con el simple hecho de que nosotros dejemos de verlo como un penco, ya Gonzalo Castillo habrá ganado. Y eso es lo que le motiva. Eso fue lo que hizo que él volviese al ruedo político. Podría ser, y ya esto es una especulación de mi parte, que el tema de penco le ocasionase problemas en términos económicos por el hecho de que muchos empresarios, amigos que tuviesen proyectos con él, de repente comenzasen a preocuparse al ver los desparidos de Gonzalo y dijese, no, pero este señor no está apto no solo para no ser presidente de República Dominicana, sino para seguir haciendo negocios con nosotros. Y en caso de ser así, eso hubiese sido una motivación más que de peso para hacer que Gonzalo Castillo decidiese volver a ser candidato, en este caso precandidato, ojo, sin contar con los recursos del Estado. Y la va a tener mucho más difícil. Y esto sí que es una revelación. Porque no bien comenzó el proyecto de Gonzalo Castillo. Y ya a las tres semanas había técnicos, asesores que estaban dejando ese barco y se estaban mudando al barco de Francisco Domínguez Brito. Pero ahí va Gonzalo Castillo. Parece ser, y esto no lo descarto, de que mucha de esa gente se percató de que Gonzalo lo que quería era hacer un asunto para encajar en lo políticamente correcto y demostrar que él no es un inepto mentalmente. Es decir, Gonzalo no le interesa, digamos, llegar a ser presidente. No. Él lo que quiere es que tú y yo dejemos de verlo como un penco. Y miren cómo son las cosas de la vida. Que eso de penco se dio gracias al disparate aquel que dijo el expresidente Danilo Medina, citando a su vez a Lidio Cadet, ¿no? Danilo Medina, el que no se equivoca. Danilo Medina, el estratega. Y miren qué bendito error cometió que no solo marcó políticamente a su pupilo, sino incluso en el ámbito de lo social. Y es precisamente eso lo que hace que Gonzalo quiera volver a ser candidato presidencial. Demostrar que en verdad él no es un penco. Bienvenido al catálogo de marcas de Impolíticamente Correcto. La gente de ViajaTours es una empresa especializada en el tema de viajes de turismo interno y externo, que de hecho tienen un viaje a Colombia en septiembre. Si tú no has ido o ya has ido y quedaste con el deseo de volver a Colombia, la gente de ViajaTours se está preparando para ir a Colombia en septiembre de este año, pero también son expertos en la confección de actividades de ocio a nivel personal, como son las bodas y los cumpleaños. Vamos a conocer más de este catálogo de servicio que tiene ViajaTours durante todo este tiempo, a través de cada uno de los capítulos de Impolíticamente Correcto, porque lo cierto es que tienen tantos servicios que cada mención amerita que nos enfoquemos en solo uno. Dejo ahora mismo el número en pantalla, así como sus redes sociales para que tú conozcas más de ViajaTours. Claudio Camaño Vélez, joven político que hace ya más o menos dos años se juramentó de manera sorpresiva en el PRM y que fue quien llevó aquella batalla titánica contra Josefa Castillo cuando el presidente decidió nombrar a esta veterana política en la superintendencia de seguros y le tocaba a nivel de ley electoral, a nivel constitucional, a nivel protocolar, le tocaba la cruz de ella a Claudio Camaño, pero un lío ahí que había entre Hipólito y Luis Abinader hizo que lamentablemente no fuese así, a pesar de que el mismo Luis le había prometido a Claudio Camaño de que esa curul se iba a resolver por la vía constitucional y si hubiese sido así, Claudio Camaño Vélez hubiese sido hoy día el diputado ocupando esa curul, pero no se dio y meses después tenemos la sorpresa de que Luis Abinader designa vía decreto a Claudio Camaño Vélez en un área que está vinculada directamente a su ámbito de experticio. Mucha gente no sabe que Claudio Camaño Vélez es un experto en la agroexportación, tiene varias empresas que trabajan en ese ámbito, pero honestamente me pregunto, me cuestiono ante las cámaras y ante ustedes que de hecho pueden dejar su comentario en la cajita para esos fines, si fue pertinente en verdad que Claudio Camaño Vélez le aceptara este decreto al presidente Luis Abinader. Claro, vivimos en un país en donde por costumbre, por cultura a un presidente nunca se le dice no. Y yo no sé si esto fue lo que llevó a Claudio Camaño Vélez a aceptarle este decreto al presidente Luis Abinader. Al menos sabemos, al menos podemos estar tranquilos porque este muchacho si algo tiene es que es serio. En lo particular debo confesar que nunca estuvo de acuerdo con muchas de las manifestaciones hasta cierto punto violentas en las calles, si se quiere, de Claudio y su grupo, o por lo menos lo que vimos en las fílmicas, pero ya eso es una etapa pasada en su vida política. Ya él sabe que cuenta con elementos, con herramientas, por así decir, sociales para dar a conocer su causa, sus opiniones, como lo hizo, por cierto, cuando trató de hacer que se le reconozca su derecho a ser el diputado a ocupar la curul de Josefa Castillo, ¿no? Pero ahora este decreto, caramba, yo no sé qué pensar. Quizás de repente no hubiese sido lo más acertado aceptárselo. Pero como dije antes, vivimos en un país en donde a un presidente no se le dice no. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Debió Claudio Camaño Vélez aceptarle ese decreto al mismo hombre que le faltó a su promesa de que aquello de la curul en la Cámara de Diputados se iba a resolver por la vía constitucional? ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú.